Hola, buen día a todos. Soy Emelis y soy parte de LEMDU, Luz en Movimiento de Unidad. Y como cada semana les voy a dar el resumen de las canalizaciones que recibimos de los maestros de cada sesión de sábado. Vamos a comenzar con las palabras del Arcángel Miguel. Él nos compartió. Ábrete más. Toma la confianza para manifestar nuevas oportunidades. Siempre que pongas las cosas con el propósito más alto y desde tu corazón se abrirán las puertas. Comienza a tocar a más personas. Poco a poco las cosas se van a ir abriendo para que tú puedas mostrar todo tu potencial a más personas. Suelta el miedo. Ábrete y suelta tus miedos. Tú mismo no te limites. Permite que todo llegue a ti. Manifiéstate desde tu abundancia. Las oportunidades llegan siempre que estás listo. Aprende a recibir a manos llenas. La fortaleza comienza cuando te crees capaz de lograr y manifestar lo que ni siquiera estás consciente. Encontrar el centro es ser feliz. Encontrar el equilibrio en lo que tienes y quién eres. Exprésate desde lo más puro, tu inocencia, y toma ese poder para manifestar a cada paso. Siempre lo tienes todo. Parte de esta seguridad y suelta aquello que ya no te funciona. Como es adentro, es afuera. Antar mencionó, ponle alma a todo lo que manifiestas, para que poco a poco la verdad se muestre. Antar nos dijo, las cosas siempre se presentan en el momento indicado. Recuerda de dónde vienes. La luz y la fe que tienes hace la diferencia para muchas. Confía en ti y confía en todo. El maestro Jesús se refirió a lo siguiente. Siempre hay verdades, pero no siempre hay apertura para que comiencen a andar el camino. Comiencen a soltar las expectativas. Comienza a ver la verdad que está a tu alrededor. Hay mucha luz a su alrededor. Comiencen a manifestarla, a expresarla, para que poco a poco todo comience a armonizarse, a tener una estabilidad, y poco a poco esa luz se condense y materialice algo que haga la diferencia para cada uno. Tener un poco de fe es lo que hace la diferencia. El grupo álmico de una de las escuchas le comentó, Encuentra el equilibrio entre esta realidad y la realidad etérea. El mensaje de un alma fue, Ponte en el aquí y el ahora. Ve feliz. Ponle color a la vida y a todo lo que te rodea. El guau hermoso, en sus palabras, nos mencionó, Cuando una persona se siente segura, se siente en su energía. Analiza qué estás haciendo y qué puedes cambiar, porque no solo te afectas a ti, sino también a otros. Y por último, el arcángel Rafael nos compartió, Tu misión está comenzando por ti mismo. Cuando te sientes lleno de energía y expandido, nada se ve disminuido. No das la energía que no tienes. Por eso no te sientes cansado cuando lo haces desde tu resolución. Como vemos en general las palabras de todos los arcángeles y maestros y demás seres que nos compartieron, es que empecemos a hacer desde nuestra resolución, desde vernos completos, desde el corazón, para que a partir de ahí se pueda expandir hacia otros y podamos tocar a otros corazones con nuestro ejemplo. Siempre es estar en nuestro centro, llenos de luz, sentirnos felices y alegres. Bueno, soy Esmelis, y espero que esta sección les haya gustado. Si quieren, pueden seguirnos en nuestra página de lemdu.info, vernos todos los sábados a las 7 de la noche, hora Ciudad de México, en la transmisión del Cafecito, y si requieren alguna canalización o algún otro mensaje, pueden contactarnos a través de los grupos de Mensajes del Corazón o el Oráculo de Ángeles con Roxángel. Bueno, que tengan un excelente día. Nos vemos. Hasta luego.